¿O es hora de dar el siguiente paso en tu viaje? ¿Ya no seguiré siendo el guerrero del dragón? Ascenderás a ser líder espiritual del Valle de la Paz. Paz interior. Paz interior. ¡Fuera de mi playa, mantarraya! Pan, por favor. Dimpsun al vapor y salsa de soja que dé sabor. Nah, si es que se me va, no me concentro. ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! Tai Lung, soy muy fan. Cuando posea el kung fu de todos los maestros villanos, nadie se atreverá a cuestionar mi poder. Ni siquiera el gran guerrero del dragón. ¿Quién es esa? La más poderosa hechicera cambia formas. La camaleona. ¿Y cómo encuentro a esa la camaleona? Te llevaré directamente hasta ella. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ellos son un ejército! ¡Ja, ja, ja! Pues tendremos que conseguir uno nosotros. ¿Qué lugar es este? Los mayores maleantes viven aquí. ¿Eres una delincuente? Parece sorprendido, no sé por qué. Cuidado con los fuegos artificiales, niños. ¡Ja, ja, ja! La violencia nos hace cosquillitas. Ayudaros porque podemos derrotar a la camaleona. ¡Juntos! Soy el guerrero del dragón, eso es lo que soy. ¡Chacaflú! ¿Qué sabré yo de ser un líder espiritual? ¿Qué tienes en la mano? Una galletita. Fuiste elegido para ser algo más de lo que ya eres. ¡Juntos! ¿Cómo lo queréis? ¿Rápido e indoloro? ¡Ya, ya, ya! ¿O lento y doloroso? ¡Lento y doloroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por fin un rival a tu altura, camaleona. No somos tan distintos, tú y yo. Aparta, que voy a reventarme a mí conmigo. ¡Suscríbete al canal!